Juan García Hurtado, presidente de la Asociación Civil Fuerte de Acción Ciudadana, reprobó la decisión de extender un día más la Feria Estatal de León 2022 con todos sus servicios y cuatro días adicionales para el área de los comerciantes popularmente conocidos como Gritones, argumentando que aunque las autoridades sanitarias no lo acepten en sus discursos, este magno evento es un foco de contagios para el municipio y la entidad debido a la aglomeración de personas que imposibilita respetar los protocolos sanitarios. En los medios nos parece que es lo mismo, que no debemos asistir a un riesgo de podernos contagiar, de contagiarnos pues ni porque sea gratis, ¿verdad? sigue siendo el mismo riesgo de contagiarnos porque hay mucha gente y ahora como va a ser gratis va a haber más. Entonces ellos están pues en base a sus intereses económicos pues haciéndose al lado de los comerciantes porque muchos de ellos dicen que no han mantenido las ventas esperadas, pero nosotros como ciudadanos no debemos de prestarnos a ese beneficio económico tanto del patronato como de los comerciantes. Entonces nosotros recomendamos que no asistir es igual, es igual que cuando empezó, ¿verdad? No hay por qué ir a buscar, pescar un virus ahí de gripa, de ómicron, de COVID, de cualquier variante. Entonces, al contrario, estamos recomendando extremar medidas. El profesor aseveró que la gratuidad en el acceso al recinto ferial durante los próximos días tendrá como consecuencia un mayor aglutinamiento de visitantes, por lo que recomendó a la población no prestarse a esta acción irresponsable de las autoridades para favorecer los intereses económicos de algunos cuantos, entre ellos el patronato de la Feria Estatal de León, presidido por Juan Carlos Muñoz Márquez. Ellos al final van a justificarse y van a decir, pues tuvimos un récord de asistencia, no se quejaron los comerciantes, ganaron, pues sí, porque están dando esta extensión de días, pero a costa de qué, de que haya más contagiados. Porque si bien es cierto, lo están diciendo autoridades de San Pancho, de Silao, que ha habido aumento de contagios en la gente que asistió a la feria, tanto de Silao, de San Pancho, de Irapuato a León, y mismos alcaldes de allá o autoridades están diciendo eso, que es gente que asistió a los eventos masivos de la Feria de León. O sea, pues no hay que tapar el sol con un dedo. Es un punto de infección ahí, ¿por qué? Porque no se respeta la sana distancia, porque la gente va con gripa, porque hay gente que va y no se ha vacunado, porque ahí se promueven también la comida chatarra, el alcoholismo, el cigarro. O sea, si nuestro pueblo está tentado a esos vicios, y si nos ponemos al alcance de nuestra mano, pues vamos a... Luis Medel, Noti 13 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!